y qué pasa claneros bienvenido a un nuevo vídeo y el primero de muchos que espero que sean mucho del nuevo juego de supercell el brawl star vale no lo he probado es la primera vez me vaya a ver reaccionar me vaya a ver las opiniones y vaya a ver cómo se puede descargar vale que lo voy a ir explicando según hacemos el vídeo es bastante sencillo una pena para todos los que sean de android porque todavía no está así que bueno vamos a verlo empezar aquí está el brawl stars no tienen nada de clash royale ni de clash of clans vale es totalmente diferente importante noticia tal 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 vale que tiene compra acepto el servicio para y empezamos está en inglés vale no sé si se podrá cambiar por ahora no puedo sí sí que puedo disparar he disparado algo para manteniendo un rato parece que he disparado hecho hecho algo hay antes bueno vamos a ver entro aquí ahí pone que sí que bueno que nadie me ve dentro de la sexta seguimos a vale 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 ya se dispara ya se dispara es coger y arrastras hacia el personaje vale la verdad es que bastante guapo tengo como una escopeta vale entonces pues como que vale tengo que esperar a recargar vale tengo como tiros vale allí arriba pone 23 tengo tres tiros que puedo hacer del tirón y esto que es como un ataque masivo no moda de mí a menudo ataque masivo guapísimo vale pues ya sé más o menos te mueves pulsando la pantalla y si quieres disparar tienes que arrastrar pues por supuesto me llamo aniquilo y llegate voy a poner vale si tres contra tres perfecto por al estar y empezamos aniquilo por uno por dos vale ya digo ya digo vamos a ver si me toca con alguien vale vamos para arriba entran por la tierra van muchos por ahí vale yo voy por aquí vale voy por aquí y venga 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 ya 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 vamos vamos 1 2 vamos perfecto a ver que hay por aquí no hay nada dentro de la pasija vale digo voy a ver si hay algo dentro de la vasija vale por ahí parece que hay gente voy a atacar papá papá vamos 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 no me han dado ni una vez vale no no están abajo me voy a guardar aquí creo que aquí me la estoy jugando me voy a guardar aquí cuando vengan como madre mía la que ha liado madre mía la que ha liado el claneros me han quitado no sé cuánta vida me han quitado aquí no me ven corre porque me hacen pedazos vale bien 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 va bien la cosa podemos destruir el mapa mola bastante es muy muy agresivo el juego además tengo aquí una o él tiene una ametralladora que guapa esa ametralladora y muy guapa ese tío con la ametralladora vale vamos a ir soltando aquí vamos a piñazo con el ataque masivo yo no lo mataba ese este este súper cerca la la escopeta súper cerca súper buena vamos a tope hasta luego y vamos a darle a este caña espera que no tengo no tengo potencia todavía venga ya tengo dos tiros papá y 579 vamos supongo que después podrás mejorar a tu personaje o algo así no dinamita pero qué es eso a vale tiene que ser su ataque especial como el nuestro es el otro vale está aquí al lado vamos a darle caña y hay dos además y tiene que estar aquí tiene que estar aquí vamos vale y madre mía el metralleta ese lo habéis visto claro impresionante vale las estrellas que tengo arriba son los que he matado me parece no y vamos vamos vale me voy a cubrir aquí y voy a esperar ahora esto mola muchísimo en esto mola muchísimo da una gran es gratificante y todo a madre mía la que le lío vamos para arriba vale uno tiene 40 de vida me lo cargo me lo cargo pago vale tengo porque tengo seis estrellas encima de mi cabeza quedan 11 segundos vale tengo 16 estrellas perdona tengo 16 17 vamos a matar a este 18 5 segundos vamos para arriba vamos vamos creo que me da tiempo a machacarlo vamos no bueno 18 creo que he hecho 18 muertes ponedme los comentarios si vosotros sois de ellos y os habéis descargado cuántas muertes habéis hecho en el primer tutorial vale bueno el primer tutorial hace tres muertes en el siguiente venga vamos a enviar notificaciones tenemos aquí siete minutos qué tarda siete minutos en pasárselo vale un brawl y bot crear una crear una habitación vale crear como una sala para que se unan jugadores vamos a echar un vistazo por aquí vale soy sé y ahora mismo que vale aquí necesito tres monedas son como fichas de póker valen como en boom beach hay una cosita en boom beach que necesitas también fichas de esta vale esto es pasta no si es pasta 139 dólares 1250 gemas gemas si son gemas parece hay una gema vale aquí vale ya hay clanes estupendo y aquí pues lo típico vale la noticia eso vale vamos a echarnos otra bral no sé qué será para que acaba de encontrar seis jugadores vale creo que somos seis jugadores diferentes aquí empezando vamos voy a echar una captura de pantalla para colocarla a twitter que mañana vamos a hacer el primer eso que es este modo de juego vale vale me voy a guardar aquí voy a esperar aquí a ver qué hacen ellos están lanzando solo dinamita vale podemos hacerle vamos vamos rápido creo que podemos hacerle algo guapo vale 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 voy a esperar aquí voy a cargar todo lo que pueda me voy a poner por aquí cerca vale no hay nadie me acabo de ver dónde está el otro él no me ve a mí por ahora creo si no salgo de aquí no me ve así que podemos hacer alguna estrategia con los compañeros estamos en voz que podría ser bastante chula wow 12 de vida 12 de vida este tío de aquí pixel shop es bueno o lo digo de verdad ostras ya puesto ahí como un terremoto o sea un terremoto como una ametralladora fija vale gay tiene el mismo personaje que yo y ahora vamos 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 400 de vida me han matado vale vale nueva vida en cero segundos vale me han matado la primera vez a vale ahí tiene a no el enemigo lleva una estrella por ahora vamos ganando cuatro estrellas llevamos mira el tío de abajo que se ha hecho no sé qué se ha hecho pero tiene cinco estrellas y es súper bueno el tío de abajo es muy muy bueno es muy muy bueno porque vamos 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 vale 300 de vida vamos tengo ahora el ataque máximo tengo ahora el ataque máximo 80 vale me flipaba me flipaba y me flipaba hay que decirlo tenía el ataque máximo y me flipaba y papá 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 vale ellos llevan cinco las dos muertes únicas que han hecho han sido mía así que madre mía madre mía vale y qué pasa vale está lanzando dinamitas por todos lados el pichet shop parece que el que tiene mejor personaje porque lanza unos bazookas guapísimo y el otro está muy guapo madre mía pero que quita que me ha quitado la mitad de la vida de una de un de una dinamita vale 20 llaman 7 vale parece que se han puesto las pilas estos de al lado vale llevan 7 ya vamos que hay que ganarle sea como sea vamos no a y hemos perdido la primera me parece corre y no no hay una manera de correr más o algo no 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 por 12 llevamos 12 no hemos perdido no hemos perdido vamos toma ya vamos la primera gramos por un 15 más 5 copitas bueno pinta guapo con febrero desbloqueado pinta bastante guapo me gusta tiene mucha acción vale tiene mucha acción vamos a ver esto qué es 100 que a para abrir una caja una caja fuerte vale anda uno nuevo es que probar los cláneros esto hay que probarlo hasta que vale lo podemos subir y esto cómo se consigue vale perfecto que vale todo se puede mejorar para poder mejorar las cosas de tu compañero vale bueno del personaje que elija hay un montón de personajes vale cinco trofeos tengo chiespa ya está aquí madre mía chiespa vale vamos por la siguiente bral vale que lo busca todo quiero este personaje ha encontrado player encontrando jugadores vale seis jugadores seis de seis vamos por la siguiente aprobar otro personaje por supuesto este un gameplay lo siento de verdad por todos los que sean android yo no publico el juego vale esto lo hace supercell si es un gran si es un gran título y lo descarga mucha gente si lo pondrán para android bastante rápido pero si no no lo habéis visto el metralletas este el metralletas que hemos visto antes en el madre mía pero dispara súper lejos en me mola esto que dispare tan lejos porque la escopeta no disparaba tan lejos mira 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 vio mola bastante pues pero la escopeta quita mucho o madre me ha utilizado la potenciadora esa en estos no están dando para el pelo hoy en no están dando para el pelo y nunca me jodí hizo que son osos pero de dónde han salido esos osos pero bueno cuánta vida tienen los ojos eso vamos 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 no pero como es posible que me haya matado en mi campo o sea o somos súper mancos o ellos son súper chetados también está la otra posición planeros que planeros o braleros que también ha podido pasar pero madre mía cuánta vida tienen los osos eso vale también ha podido pasar que no esté tocando con alguien que ha metido gemas y está subiendo copas vale que eso también puede pasar disparar por aquí vamos 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 lo puesto fino el puesto fino y como se recupera vida solo vamos vamos por aquí vamos esa metralleta vale hay que tener también un poco de puntería vale porque si no esto no mola nada vale 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 pero si tiene mil de vida el el oso ese vale se puede disparar mientras andas esto mola bastante llegó el momento otro oso pero en mi cara como ha salido ese oso en mi cara no 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 tengo potencia no tengo potencia vamos 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 no 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 lo he matado no lo he matado tiene 80 de vida machacarlo otra vez un oso con 1200 pero dónde sale ese oso ahí parece que mi escudo quitaba vida no sí parece que sí vale este es mi amigo 22 segundos vamos a empate 21 a muerte frente a 21 tengo el momento vamos vamos a cargar uno otra vez los osos otra vez los osos oye los osos nos cuentan como muerte o no vamos a perder vamos a perder vamos o está la hemos perdido creo es está la hemos perdido o han ganado los de abajo parece que ni tan ni tan no sé si era bueno pero pasa súper bien en el primer gameplay si queréis que suba más brown estar de la like vale ponerlo en los comentarios decirme qué queréis que haga si queréis que me da gemas no sea algunas cositas vale probar nuevos personajes decirme qué personaje os gusta más si queréis que pruebe este todas esas cosillas vale ponérmelo por los comentarios que tengo muchas ganas de saber si os gusta este nuevo juego y dentro de nada voy a subir un segundo vídeo de clan royal súper impresionante o lo dejo y nos vemos en el próximo a por todas claneros y blanoleros nos vemos adiós aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasar tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasar los tiempos bienvenidos al club